bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de emprendidos nuevamente con nuestro amigo carlos claro de corfo hoy vamos a hablar de las líneas financiamiento y cómo postular un proyecto a corfo la semana pasada ya conversamos un poco de algunos tips sobre las líneas que habían pero también hablamos de innovación y cómo ustedes ven el tema de innovación las tres las etapas de la aprobación esta innovación que generan ustedes como comité de ser una entrevista que también te somete a poder contar mejor tu historia ahora quiero que nos contigo cuáles son las líneas las principales las principales líneas de financiamiento que está apoyando corfo en este rato y qué es lo que están esperando ustedes que lleguen a esas líneas de financiamiento a ver como te dije en el capítulo pasado efectivamente hoy día tenemos diferentes líneas de financiamiento como dices podemos estar toda la tarde conversando respecto a cuáles son las principales para los emprendedores tienen que ver con cómo financiamos la puesta en el mercado de sus ideas y de emprendimientos particularmente con cierto valor agregado con innovación entonces ahí tenemos las líneas de capital semilla corfo que son las líneas centralizadas que siguen siendo y tenemos la línea de prototipo perdón de programa regional de apoyo al emprendimiento financia el emprendedor particularmente hasta un tope de 25 millones de pesos todas las líneas de corfo son cofinanciadas nosotros corremos el corremos en conjunto con el postulante entonces involucra que el emprendedor pone hasta el 25% del costo del proyecto nosotros ponemos 75 que financiamos ahí financiamos todas las etapas que tiene que ver con la puesta en el mercado del producto entonces se financian actividades como modelo de negocio desarrollo de páginas web visita clientes desarrollo de una estrategia de protección industrial contratación de personal asociado a tal vez a los temas comerciales entonces y lo es muy similar a lo capital semilla hablamos de emprendimiento con cierto valor agregado que permite poner en el mercado y ese emprendimiento ahora lo que es para nosotros súper importante es que podamos identificar en la evaluación que existe hoy día una problemática un desafío que el emprendedor está haciendo cargo y está presentando una solución para resolver ese desafío perdón ustedes como como corfo también ponen desafíos de repente cuando cuando salen el llamado o abren la línea de financiamiento si ponen el desafío en esta etapa a ver no tengo muy claro si en este concurso que vamos a abrir en julio viene con desafíos si hacemos con focalizar por lo general focalizamos con territorio con temáticas por ejemplo la semana pasada cerramos los programas de apoyo al emprendimiento a la innovación que son programas que postulan universidad instituciones que quieren fomentar el emprendimiento y la innovación en un grupo objetivo y ahí cuál era la temática que estábamos financiando pues digo que había un foco tema de innovación social emprendimiento femenino estamos hablando de temáticas como por ejemplo el desarrollo de talento y emprendimiento de educación entonces uno cuando cuando visita la página en este caso el comité hace un aviso fomento antofagasta punto ser las líneas aparecen ahí financiamiento emprendimiento innovación también el área de fomento al ingresar aparece el foco más desafíos nosotros no los ponemos ahí sin embargo hoy día los programas nuestros estratégicos minería turismo identifican los programas que están asociados a esto y identifican los desafíos que tiene vida la industria tanto como te comentaba minería turismo que dice cuáles son los desafíos de industria y en este caso el postulante puedas puede validar lo que está pensando si la industria lo está valorando o no pero en nuestros convocatorios tienen que ver más con los focos entonces como te digo en el emprendimiento con los emprendedores tenemos estas líneas de programas de apoyo al emprendimiento y en la línea de innovación tenemos la línea de prototipo de innovación regional que ahí van asociados a empresas empresas que tengan a lo más un año de vida de facturación y ahí también hay un cofinanciamiento de hasta 40 millones de pesos por parte nuestra y dependiendo el tamaño de la empresa puede ir desde un 70 a un 50 dándole siempre el valor a la empresita a la empresa más pequeña y en ese caso ahí subsidiamos 70 y la empresa mayor más grande 50 y 50 y ahí financiamos todo lo que te comentaba el capítulo anterior del riesgo tecnológico de validar la técnica del proyecto a partir de un prototipo o sea yo tengo hoy día una idea para resolver este desafío tengo que construir el prototipo entonces hoy día lo que hace el comité es financiar la construcción y hay actividades como la misma desarrollo del prototipo alianza a lo mejor con alguna universidad o centro tecnológico que le va a permitir en este caso entregar las competencias tecnológicas generar capacitaciones para enseñar capacitaciones por ejemplo si tú dices hay que más voy a entrenar hoy día como estoy desarrollando algo nuevo voy a entrenar a mí a mí a mí a mis trabajadores para desarrollar este nuevo servicio también entonces esas son las actividades y lo más importante y siempre nos pregunta pero qué financia entonces cuáles son los grandes gastos que financiamos recursos humanos gastos operacionales gastos de inversión asociado a la escala del prototipo y gastos de administración esos son los grandes ítems que financiamos entonces uno presenta un proyecto se postula online por ambas líneas trabajando emprendimiento y de innovación y uno ingresa la página al portal en este caso del comité o del corfo con su root y tiene que ingresar vía web toda la información hoy día nada recibe un papel y apretar enviar y nos llega a nosotros la postulación y empieza el proceso de evaluación oye y él porque sé a qué se debe esto bueno hay una línea que está empresarios solamente cuando son emprendedores ahí el tema de la facturación un año no es necesario o sea un emprendedor que se que se formaliza puede postular no porque porque a ver lo que tiene que ver con la innovación con la línea que hoy día tiene el comité como te decía nosotros pedimos a lo menos un año de venta nada porque porque va asociado a un riesgo lo comentaba el capítulo pasado al riesgo tecnológico al caso de los emprendedores entendemos que lo que quieren hacer ellos es poner en el mercado su producto entonces quienes son los que pueden postular emprendedores personas que no tienen empresas sea personas naturales mayores de 18 años y empresas que no tenga que tengan a lo más 36 meses de vida pero siempre asociado y eso creo que claro a los amigos que están mirando a resolver el riesgo comercial de una idea yo recibió hace un par de días bueno en conversaciones con emprendedores donde llegan con desafíos y tiene que tener claro muchas veces no tienen claro el modelo de negocio entonces tienen saben cómo introducir el producto en el mercado pero tienen claro cuántos son los costos cuántos es la estructura de este caso cuánto van a cobrar eso es uno de los grandes problemas que hay en las postulaciones o en el entorno completo no es que sea problema sino que tienen que tener claro cuando nosotros pero en nuestra postulación que preguntamos y que evaluamos en este caso los emprendedores evaluamos cuál es la problemática que estás sin cargo cuál es el grado de novedad cuál es el producto cuáles son las competencias del equipo emprendedor pero como nosotros nunca te vamos a preguntar cuál es tu estructura de costo cuál es tu precio no porque eso se supone que eso lo va a financiar el programa si tú te adjudicas cierto te podemos preguntar tampoco te podemos preguntar que si tienes cierta certeza de cuánto es el costo efectivamente pero como va apuntando a que te vamos a desarrollar un modelo de negocio modelo de negocio apunta a eso en el caso de las líneas de innovación es un poquito más complejo un poquito más complejo sentido de que te solicita más antecedentes antecedentes técnicos por ejemplo como te decía el capítulo pasado cuáles son los riesgos tecnológicos cuál es la hipótesis técnica que te dice que te va que te permite a ti decir que esto te va a funcionar o no entonces tienes que poner respaldo asociado a las temáticas que tienen que ver por ejemplo con temas de ingeniería si es que está hablando de proyectos más un poquito más complejos y más de va más de estructura desviado a yo le llamo así entonces tiene que ver con cuál es la hipótesis técnica que está resolviendo que yo digo esto va a funcionar y cuáles son los desafíos que tengo no son más complejos que eso no hoy día además como y como corfo hace un tiempo atrás y día como comité hemos hemos innovado y hemos optimizado los formularios de postulación cuando digo son en línea y además te preguntamos solamente lo que evaluamos y en el proceso también desde la misma evaluación si es que no es un concurso y una ventanilla abierta hoy día la modalidad en este caso corfo tiene dos modalidades concurso se abre ciertas fechas y compiten todos por un presupuesto y ahí efectivamente hay una interacción con todos no pueden interacción en particular si no si no entran en no es la misma calidad de competencia no puedas entonces o converso con todos o no con esto con ninguno en el caso que es ventanilla única que está abierto la línea todo el año ahí tú postula si tú compites contigo mismo entonces yo me puedo contar cuántas veces tiene conveniente efectivamente en la postulación tú puedes ya me puede faltar antecedentes yo te voy a pedir más antecedentes ahí no hay ningún problema pero si hay una convocatoria eso no lo puedo hacer y por eso hoy día como comité lo que hicimos es para resolver esa problemática la entrevista y a todos los entrevistas todo lo que pasa pasa la etapa de pertinencia los invitamos a que nos presenten los proyectos y en esa conversación con todos resolvimos algunos entonces para líneas de para los emprendedores tenemos la capital semilla corfo que se abre en cierto tiempo que son centralizados que lo pueden ver en la página corfo punto cl y para para líneas descentralizadas que ya están en la página fomento antropagasta punto cl tenemos el programa regional de apoyo al emprendimiento que yo estimo que se va a abrir en julio en julio vamos a invitar a los emprendedores a postular en esta en esa temática para que para que vean la página y se acerque en este caso a nuestra oficina hay una hay una una cuestión digamos que es clave en la postulación que ya tú presentaste tu proyecto está todo refinado listo ya está aprobado te fue re bien con él en el comité pasaste todo 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 tenés formalizado tu empresa o si soy emprendedor las garantías explícanos y cuéntanos qué son las garantías porque el emprendedor no tiene idea de esta cuestión hasta que se enfrenta hasta que está aprobado tenés que pasar las garantías mira como son recursos públicos nosotros no podemos entregar financiamiento sin tener algún documento respaldo detrás no nos ha pasado que que no podamos en este caso o sea tener que tener que cobrar alguna garantía cuál es el concepto de garantía es un documento que puede ser una boleta bancaria o una póliza de seguro que respalda los recursos públicos que se adjudica o que se le entrega al emprendedor o al empresario en el caso de un empresario que postula a las líneas de innovación y teniendo que no va a postular en temas de emprendimiento de innovación el costo financiero de esa garantía tiene que ir al banco si te da una venta de garantía en un depósito y eso tiene un costo financiero ese costo financiero nosotros lo subsidiamos ya lo pueden cargar al proyecto nosotros podemos cargar hasta un 3% del subsidio un costo por lo tanto no hay ningún problema si es que claro si es que él tiene si ahí el banco lo evalúa si es sujeto a crédito no es sujeto a crédito y si van a volver en el caso de los emprendedores ya es distinto porque se entiende que el emprendedor está partiendo recién a lo mejor no tiene ni cuenta corriente entonces quienes entran ahí nuestros amigos de los patrocinadores de emprendimiento que hoy día están bueno la corporación incubador tenemos hoy día a fundación minorte que está asociado al co-work entonces el que pone la garantía y el patrocinador no es el emprendedor ahora yo con quien disculpa yo con quien firmo el contrato es con el patrocinador efectivamente el que responde a corfo al comité es el patrocinador siendo el proyecto sigue siendo el emprendedor y siempre es el emprendedor pero el quien responde conmigo entonces el que pone la garantía es el que le pone la máquina al emprendedor es el patrocinador el patrocinador también tiene un con subsidio en este caso tiene un tiene un over que se le paga porque todos trabajamos y está poniendo tiene que poner actividad tiene que desarrollar actividades aparte de poner la garantía tiene que desarrollar actividad porque el patrocinador no solamente que pone la garantía sino el que apoya en el desarrollo del proyecto total entonces cuando ellos entregan informes de avance porque todo proyecto en este caso del estado no es que tú te adjudicaste un proyecto de dos años yo le digo muy bien nos vemos dos años más no pedimos informes ya hay informes de avance y ese informe de avance cada cuanto depende de la ejecución pero pero son son informes que pueden ser a los seis meses lo queda queda todo definido en el contrato que firmamos nosotros tú antes de firmar porque tú sabes todo la normativa entonces esos informes en este caso cuando está el caso de emprendedores lo entregan los patrocinadores y el emprendedor tiene que decir estoy de acuerdo con la actividad de desarrollo patrocinador y valido y y ahí uno le paga el obergue porque si el emprendedor dice que se quema esto no me ayudaron no me hicieron nada entonces la garantía el concepto de garantía es resguardar hay que recordar que nosotros trabajamos con recursos públicos entonces resguardar el uso y el buen uso de los recursos públicos entonces vamos a hacer el siguiente caso un emprendedor con patrocinador postuló un proyecto nuestro se adjudicó un proyecto vamos en el caso 25.000 eneves la en este caso la garantía la puso el patrocinador ejecutó el proyecto durante vamos las 18 meses o 12 meses 12 meses hizo el proyecto como corresponde hizo las actividades que corresponde cumplió el presupuesto como corresponde rindió como corresponde y le fue mal ningún problema no se devuelve su garantía el patrocinador y tan amigos como siempre igual a los empresarios si el proyecto se fue presentado esto nunca ha pasado pero me voy a poner el extremo hizo lo que quiso no desarrollar los plan de actividades no hay no hay un no hay respaldo financiero de las actividades se cobra la garantía a mí no me ha pasado nunca cobrar una garantía por por este caso por una cosa tan extrema y además nunca va a suceder porque uno tiene un contacto permanente con los postulantes o sea como te digo no es una cosa como que mire un proyecto nos vemos un año más imposible además hay que entender dos cosas los emprendedores y los empresarios tienen derechos y deberes de eso súper importante nosotros lo decimos el derecho tiene los deberes es cumplir con lo que está planteando y en el contrato y los de y los derechos por ejemplo en el caso de proyectos de innovación ellos pueden pedir aplazamiento de si me sabes que más esto tiene no sé yo postulado 12 meses y he tenido cierta contingencia que tengo entonces puede extender el proyecto y el tema del presupuestario él puede mover ítems y decir mira sabes que me estoy dando cuenta que me ahorré un recurso humano y hoy día el petróleo aumentó su precio y como tengo un ítem puedo solicitar siempre tiene que solicitarlo nosotros lo aprobamos y él puede ejecutar por tanto no son las tablas de la ley cuántas veces lo puede hacer una dos tres cuatro cinco las reitemizaciones es una vez por cada seis meses ejecución del proyecto insisto el proyecto no son las tablas de la ley o sea no significa que eso está grabado en piedra se puede modificar porque entendemos que hay innovación pueden haber cambios en el proceso de ejecución del proyecto por lo tanto lo pueden solicitar hoy bueno a mí yo creo que la duda que tienen todos los emprendedores cuando hablamos siguiendo con la garantía está la boleta de garantía del banco es el único medio que ustedes como se reciben o la póliza de garantía hay póliza de seguro de las instituciones y aseguradoras también recibimos también emprendedores y para empresarios para empresarios y emprendedores no hay ningún problema o sea hoy día si tú ves cuáles son los documentos de garantía que recibimos boletas bancarias y póliza de seguro de compañías de seguro el estricto rigor si es que llegase a decir que no se pudo no se pudo constituir un documento de garantía incluso puede llegar con una boleta de tercero el tercero dice ok yo pongo la garantía pero eso entre privados yo no me meto ahí pero es casi como el patrocinador pero esta cuestión entre ellos efectivamente entre ellos y nosotros ahí en este caso no lo que nosotros siempre tratamos de nosotros no podemos entregar ningún recurso sin garantía y que es lo que cuáles son las hay porque se entregan dos una por tanto y hay hay dos tipos de garantía una es por el subsidio que yo le entrego al emprendedor o al empresario que puede ser el 70 o el 50 si dependiendo vamos a poner por monto 40 25 millones de pesos como tope y el otro es el 3% del subsidio que es el fin cumplimiento contrato o sea también si es que hay un contexto y que no cumple con las condiciones que nos entregan un informe efectivamente uno puede hacer uso de la garantía pero como insisto este este proceso de seguimiento de los proyectos es constante entonces no es algo muy recurrente por lo tanto las aseguradoras cuando ven un proyecto corfo detrás saben que no están cobrando garantía de manera constante vale hoy vamos a dejar hasta acá la conversa y yo creo que tenemos paño para cortar y yo creo que va para allá para capítulos de más adelante te vamos a tener nuevo aquí carlos como columnista estable de este programa y a ustedes dar las gracias por haber escuchado si es que tienen dudas no tengan dudas en ir a la página de corfo vean revisen estén constantemente revisando todas las todas las aperturas de los fondos vayan y pregunten en pedir en preguntar no hay engaños así que vayan para allá vayan a acercotec si tienen que decir depende de su proyecto vayan y pregunten en realidad porque de repente tienen una idea que puede ser muy grande y ustedes están pegando muy chido nosotros o sea los invitamos a que a que asistan a nuestra nuestra oficina que están aquí en carrera 1701 piso 8 y además visitarnos como decías tú a la página de corfo y también en la línea hoy día del comité que es fomentoantofagasta.cl que aparecen también todos los instrumentos que están abiertos o no y lo último cuando nosotros recibimos proyecto tenemos hoy día hace mucho tiempo operando un perfil de proyecto es un documento para evitar que al desarrollar un formulario y al final se encuentra que no calza ninguna línea trabajamos con un perfil de proyecto que son tres hojas que él define cuál es su idea qué problemática y uno hay como ejecutivo en este caso podemos darnos cuenta qué línea de financiamiento entonces están hoy día toda la instancia para que nuestros amigos emprendedores y empresarios que nos estén escuchando postulen a las líneas no es complejo efectivamente hay recursos son recursos agotados a la que pudiésemos apoyar a todos pero no están así pero hoy día los recursos están bastante han aumentado bastante como te comentaba anterior efectivamente y yo creo que más confianza hoy día en antofagasta hay un ecosistema que se está moviendo entonces han crecido los recursos tanto de corfo como como nosotros institución pública y agencia de fomento a la innovación y el emprendimiento y también fondos que vienen del gobierno regional el gobierno regional también nos ha apoyado y ha querido nosotros y nos está entregando recursos para los emprendedores y los innovadores así que yo los invito a que vayan yo siempre he dicho que un buen proyecto y una buena idea tiene financiamiento vale bueno se dieron cuenta esta corfo genera innovación dentro de sus de sus líneas entonces nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de emprendidos le damos la gracia a carlos claro por haber venido y haber estado con nosotros en esta tarde de miércoles nos vemos chao chau